... Volvemos a Madrid, somos uno de los tres restaurantes o tres cocineros finalistas... ...en el decimoprimer concurso de cocina internacional con aceite de oliva virgen extra... ...de la provincia de Jaén, que como todos saben, organiza disputación... ...o sea, el motivo de juntar a todas las es... ...yo siempre que hay una buena noticia me gusta recalcarla... ...estamos tremendamente orgullosos... ...todo esto empezó un poco en plan, pues como siempre, ¿no? ...vas a reconocer un poco el tema de los restaurantes, un poco las calles de las cocinas y tal... ...y no somos capaces de representarnos este año, ¿por qué no probamos y qué perdemos, no? ...y es verdad que, bueno, pues junto con el equipo de Cocina y yo, pues... ...la verdad que ha sido un tiempo bastante escueto, porque nos pidió mitad de un puente... ...arrancando Navidad y en tres, cuatro días hicimos un plato... ...el plato lo voy a explicar, porque es un plato que hemos querido modernizar... ...tres productos muy, muy, muy de la tierra, como son... ...el bacalao, el aceite y las aceitunas... ...nos hemos basado en esos tres productos principales... ...evidentemente... ...lo hemos modernizado, lo hemos actualizado... ...con técnicas nuevas, con productos novedosos... ...y el resultado ha sido, pues, el plato de unas tripas de bacalao al pilpil con un... ...perdón, unas tripas de bacalao con un pilpil de aceite... ...o de agua, como decimos nosotros, y aceitunas... ...¿vale? ese ha sido el plato que nos ha llevado a... ...a la final... ...este año, este premio ha pasado por muchos congresos... ...ha estado en el Cusar, ha estado en Bilbao... ...ha estado en Alicante... ...en varios congresos de gastronomía... ...este año es la primera vez que va a Madrid Fusión... ...se pretende, por lo que yo he comentado con gente de Diputación... ...se ha llevado a Madrid para que tenga... ...una mayor repercusión, digamos ya... ...pero ya no a nivel nacional, sino a nivel mundial... ...sí verá que Madrid Fusión a día de hoy es uno de los tres, cuatro congresos... ...de los premios más importantes que hay en Europa, por lo menos... ...entonces tenemos que cambiar el formato... ...porque esto siempre se mandaba a las bases... ...seleccionaban, creo que eran entre ocho días finalistas... ...y se hacía la final en el lugar que entonces en su momento... ...se hiciese el premio... ...se cocinaba en directo, antes de un jurado... ...este año me han mandado recetas... ...y en el dosis lo pone, creo que ha participado gente de Polonia... ...eh, gente, bueno, de España muchísima gente... ...ha llegado un jurado compuesto por cocineros profesionales de mucho renombre... ...eh, yo os puedo mencionar un par de ellos... ...Pago Broncero y Mario Sandoval... ...son gente de un nivel altísimo... ...han hecho un corte hasta días finalistas... ...ese corte lo hemos pasado... ...y ahora han vuelto a hacer un corte a tres... ...lo bueno que tiene este premio es que ya estamos premiados... ...o sea, ya vamos con la tranquilidad de que... ...mínimo bronce, como digo yo aquí a mi equipo, nos llevamos... ...entonces, lo que nos queda es irnos a Madrid... ...el día 29 de enero, en el marco de Madrid Fusión... ...es uno de los premios con más repercusión gastronómica a nivel nacional... ...la verdad que ahí hemos tenido bastante acierto en entrar a esa final... ...y bueno, pues nos tendremos que poner a cocinar... ...que a mí, pues me gusta porque... ...entonces, que una final sea viva... ...no es que llegas allí, te subes a un escenario y te nombra... ...no, no, te pones tu chaquetilla, coges tu cuchillo... ...te vas a tu cocina y cocina... ...y luego ahí, vuelve a estar el jurado compuesto... ...por estos cocineros que he mencionado... ...hay un periodista gastronómico italiano bastante afamado... ...Rafael García Santos, que es un crítico gastronómico nacional... ...también está, en fin... ...pues... ...de allí en directo, en vivo... ...y tras probar el plato de cada uno, pues darán el veredicto... ...yo insisto que... ...si nos traemos el premio fantástico... ...porque el premio viene para la provincia... ...creo que nos vemos la obligación moral un poco... ...de que la gente de Jaén... ...demos un golpe en la mesa... ...y... ...y demostremos que conocemos nuestros productos... ...que sabemos trabajarlos... ...y por eso, pues estamos tan contentos... ...y tan ilusionados, la verdad... ...¿tú tienes con posibilidades? ...hombre, mira, Alfonso, te voy a ser sincero... ...estando entre tres personas el premio... ...uno siempre se ve que puede ganar... ...si me dices diez, doce, quince... ...bueno, somos tres... ...somos tres, yo soy de Jaén, yo conozco el aceite... ...no quiere decir que los compañeros de Cantabria... ...o de Cataluña no lo conozcan y tal, ¿no? ...pero aquí tenemos una cuna muy arraigada... ...llevamos mucho tiempo con Diputación... ...colaborando muy estrechamente con los aobes nuevos... ...en selección... ...la gente que hemos salido de la laguna... ...nos hemos propuesto promocionar el aceite... ...junto con Diputación en nuestras casas... ...yo ganar quiero ganar, yo no me escondo... ...yo no voy a venir a la falsa moral, no, no... ...yo quiero ganar, claro que quiero ganar... ...y voy a ganar, voy a ello... ...ahora, que si me vengo tercero... ...que tampoco está mal, ¿no? ...que es un concurso internacional, ojo... ...que no estamos hablando de un concurso de... ...de tapas, o de un concurso de un plato... ...de un ingrediente, un concurso internacional... ...de aceite de oliva virgen extra... ...y te repito, a nivel gastronómico... ...es uno de los concursos más... ...más famosos y con más prestigio que hay... ...en el panorama nacional... ...entonces, yo lo he hablado ya con el equipo... ...tenemos que intentar traernoslo para Jaén... ...pero, por lo que te digo, por reivindicarnos un poco... ...de que la gente de Jaén sabemos lo que tenemos entre manos... ...y sabemos la importancia que tiene el aceite... ...en nuestra cocina, ¿no? ...pues te repito, el plato... ...cuando nombramos el plato... ...queríamos buscar un nombre un poco retro, ¿no? ...lo íbamos a llamar talega actualizada... ...pero claro, la talega sabemos... ...lo de Linares, lo de Jaén... ...lo que no sé si es el origen de la minería... ...de la ciudad de Linares, el por qué... ...claro, tú te vas a Madrid, pues es talega... ...es como... ...pero básicamente, te lo vuelvo a repetir... ...aceite, aceitunas... ...pan tostado, tomate y tripas de bacalao... ...o sea, es una talega minera... ...entonces es un plato un poco homenaje a la ciudad... ...y sabe, pues, hombre, a mí me sabe muy bueno... ...qué te voy a decir... ...es un plato luego... ...no es bacalao, lo que es un bacalao desalado... ...son unas tripas que es algo más melosas... ...el pirpil, es un falso pirpil... ...que hacemos con aceite, aceitunas... ...agua de salmura y un texturizante, en fin... ...es un famoso, estos platos digamos que parecen una cosa... ...y luego saben a otra... ...pero cuando te la comes, sabe a talega... ...sin ningún tipo de duda. Gracias por ver el video...